Sé claramente dónde estoy y el motivo por el que estoy aquí. Es una decisión política del presidente Macri, expresada claramente en la apertura legislativa del año 2016, pidiendo luego, meses más tarde, mi detención en forma pública, junto a su ministro de Justicia y alguna diputada nacional con la que Garabano, el ministro de Justicia actual, sostiene hoy una disputa pública por el mismo tema por el que pidió mi prisión preventiva. Pareciera ser que entre tantos arrepentidos, hoy el ministro es uno más. Y hoy parece haber cambiado de opinión. Todo lamentablemente muy patético. Recuerdo también, y recordemos también, que este juicio se llama 11-2. Es porque hubo un 11-1, que si bien tuvo una sentencia que fue luego ratificada por casación con algunas modificaciones, durante todo el transcurso del 11-1 no fui mencionado, al igual que en la primera instrucción del doctor Bonadio. Ahora bien, en la última frase de la sentencia producida por el Tribunal Oral Federal del juicio 11-1, unos pocos días, 20 días, diría yo, después del discurso de Macri en el Congreso, no, el primero de marzo del año 2016, allí casi por arte de magia, o mejor dicho, por arte de Macri, aparece mi nombre. En criollo me metieron por la ventana. Y utilizo el plural porque Macri lo impulsó, por no decirlo ordenó, pero para llegar a hoy hubo muchas otras manos que hicieron posible que yo hoy esté aquí. Esto que hasta aquí relaté es absolutamente objetivo y está perfectamente documentado en los medios de prensa, en los que está claro que no tengo la menor capacidad de influencia.